El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, denuncia la falta de gestión y coordinación del Gobierno valenciano y asegura que eso ha llevado a que la sanidad pública esté sumida en el caos. Mazón hace referencia al colapso en atención primaria, las listas de espera, la desprotección al personal sanitario o la descentralización de los CICU. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana ha mantenido una reunión de trabajo con los representantes del Sindicato Médico de la Comunidad para conocer de primera mano la realidad actual de la sanidad pública valenciana. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, asegura que la sanidad pública está colapsada y sumida en el caos y reclama al presidente Chimo Puig que alguien tiene que asumir responsabilidades por esta situación. En estos momentos tenemos la atención primaria absolutamente colapsada. Es que hasta ayer había huelga de limpiadoras en el hospital de Orihuela. Es que en el hospital de Vinaroz no hay ni la prevención del cáncer de mama, no hay ni urólogo. Es que hay caceroladas permanentes en el área de salud de Alcoy por la desatención más absoluta. Es que todas las listas de espera con todas las especialidades se están despuntando. Es que no hay quien ponga la más mínima responsabilidad. Es que nadie asume ninguna responsabilidad. Es que es muy importante recordar que se ha condenado tres veces a la Generalitat Valenciana por desproteger a los que están llamados a cuidarnos. ¿Qué tiene que ocurrir en la Comunidad Valenciana para que alguien asuma alguna responsabilidad con lo más importante que tenemos, que es la salud? Es que podríamos no parar. Es que la SAMU desde el verano pasado están saliendo sin médico. Es que se ha desvertebrado la Comunidad Valenciana con los CICUS, con los centros de coordinación de urgencias que se han desmantelado, los de Castellón y los de Alicante. Es que podríamos seguir. Es que la indolencia es absoluta. Carlos Mazón ha recordado que en todas las especialidades sube la lista de espera para ser atendido o intervenido quirúrgicamente. Lamenta que se está despidiendo a profesionales y ha asegurado que hay una importante falta de coordinación en la Consellería de Sanidad que genera que la atención a los valencianos sea cada vez peor y que las medidas que se están tomando se hagan sin escuchar a los profesionales de la salud. Gracias. Gracias.